Tras asesinar a cuatro indígenas y quemar 12 viviendas en la comunidad de Alal en enero de este año, los colonos ahora han impuesto el hambre como otra forma de violencia contra esa comunidad mayagna saunías, al impedirles que se abastezcan de alimentos. No pueden salir en su parcela para poder traer los cultivos necesarios para la subsistencia, es porque tienen miedo de que los mismos grupos armados, otros grupos armados, que le ataquen, porque tienen que caminar de dos a tres horas para poder llegar a su parcela y eso no puede. Y ahora la gente está con esa situación, con esa limitación económica, no puede salir al pueblo para comprar su alimentación. A pesar que los territorios indígenas están protegidos por la legislación nacional y tratados internacionales, debido a su enorme riqueza natural, cultural y étnica, los colonos continúan expandiendo su dominio en estas zonas, a través de las armas, la usurpación, la muerte y la amenaza a vista y paciencia de las autoridades. Creo que ningún civil hasta esta altura debe deportar un arma de fuego ACA, porque eso es prohibido según de acuerdo a las leyes de Nicaragua y del Estado. Y como a esta altura una persona, un civil va a andar cargando ACA, y eso tiene que ver el gobierno, es su responsabilidad. La policía no ha hecho nada, el ejército no ha hecho nada. Recordemos que los pueblos originarios tienen tratados internacionales y también la misma constitución política que justamente los protege. Lamentablemente el gobierno no ha hecho ningún tipo de gestión para realmente dar protección al pueblo mayagna. La situación precaria a la que han sido sometidos estos grupos indígenas, sobre todo las 12 familias mayagnas cuyas viviendas fueron quemadas, les ha llevado a solicitar ayuda a la ciudadanía. Esas familias prácticamente quedaron en el aire. Utensilios de cocina no tienen, no tienen ropa, no tienen casa, entonces la situación es más pesada. Otros que no quemaron sus casas, ahí están viviendo, pero están padeciendo de hambre también. Es por eso que nosotros también estamos haciendo un llamado a esa comunidad, a ese pueblo nicaragüense que tiene un corazón abierto de que si ellos tienen algún tipo de alimentos que puedan venir a proporcionar a esta comunidad. Todo es bien recibido, como bien lo dijeron, perdieron todo, no tienen ni siquiera un plato donde comer, no tienen ropa. Si ustedes tienen algún tipo de medicamento, ropa, zapatos, que puedan venir, traer, sobre todo granos básicos y comida, aquí será bien recibido hasta el día de mañana. Este 27 de febrero, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, la CPDH estará recepcionando en sus oficinas este tipo de donaciones para entregarlas a las familias mayagnas afectadas. Gualquiria Chavarría, Voz TV.